Avances significativos en la construcción de una canchita multibusos que se construye en las áreas verdes de la populosa colonia López Arellano. Esto gracias a la ayuda de un cholomeño de corazón que reside en los Estados Unidos, espacios que servirán de mucho a los jóvenes de esta zona. Primeramente el alcalde vino acá a hablar con los vecinos para que nosotros procediéramos a hacer esta cancha, que va a ser de mucho uso para los niños y todo, porque ellos en la calle estaban jugando fútbol. Ahora van a tener su cancha de fútbol a través del alcalde que le está dando también, cooperando aquí con los vecinos también y ayudando en el proyecto. Digno ejemplo de este ciudadano que vivió por muchos años en este sector de la López Arellano y esta vez haciendo esta labor social para estos jóvenes. Sí, gracias a él y gracias al alcalde, porque el alcalde lo está dando a nosotros también, la mayor parte de la terrazería, él lo mandó a hacer y lo mandó a limpiar y habló con los vecinos para que pudiera hacer esta cancha. ¿De forma mancomunada se trabaja en esta zona? Casi solo él y el alcalde están haciendo eso y ahí los vecinos no están poniendo nada, sino que solo están viendo ellos que les quede bien todo para que los niños vengan a jugar fútbol aquí y ya no en la calle. ¿Utilizando materiales de primera calidad para que esto tenga una buena durabilidad? Sí, pues ustedes lo pueden notar, ahí está la lava triturada, arena y todo, y entonces ahí estamos para que quede un buen trabajo también. ¿Aquí no se está jugando? ¿Aquí se avanza a pasos agigantados? Sí, nosotros empezamos ahorita, Dios permite, empezamos el jueves y usted mira que ya el lunes estaremos fundiendo la primera trocha. ¿Pero qué es esta primera pastilla? ¿Está abajo? La primera pastilla está abajo y el martes o miércoles estamos fundiendo la otra, para decir, si Dios permite, le llaman esta semana terminada la cancha. ¿Esto va a quedar ya marcado, cercado? Va a quedar marcado y todo, tal como una cancha ya, digamos, usted no va a tener aquí derecho a decir que le va a envidiar a otra cancha, si esto lleva las mismas medidas y todo, así como marcada y todo. Si hablamos también de los trabajos que avanzaron ya en lo que es el sector Coco Sur, donde también ya el embaulado, pues ya está avanzando. Sí, ahí ya casi nosotros solo nos falta el de estar aquí a la pata, de ahí ya esta semana estamos terminando ya también, para que ya la gente esté contenta por esos trabajos que hemos hecho ahorita nosotros.